Acabando con esos actos de corrupción de muchos trabajadores que vienen a robar, no al presidente, vienen a robar el dinero al pueblo, porque ese dinero es del pueblo, con eso se compra todo. En el caso de los medicamentos tenemos videos, fotografías, cajas de medicamentos sustraídas por valor de casi 160 mil pesos, en una sola vez, son varias, dos o tres personas, no traigo exactamente. Gracias.